Desde el grupo UCMLEC hemos elaborado este pequeño tutorial con un modelo sencillo de Comsol para todo aquel que se esté iniciando en el uso de este software. El modelo con el que vamos a comenzar a simular sería el del campo que se crea entre dos esferas. Una de ellas está cargada, o lo que es lo mismo, sometida a un alto potencial, y la otra actúa como tierra, es decir, tiene un potencial nulo en su superficie. De esta manera vamos a obtener la distribución de campo eléctrico, voltaje o cualquier parámetro eléctrico que deseemos en el dominio de simulación. Será como tener un sensor que barra todos los puntos que queramos. Cualquier modelo de simulación debe construirse completando estos pasos, que son además los que aparecen si vamos siguiendo el orden que nos sugiere la propia interfaz de Comsol. Vamos a ir ahora mostrando cada uno de ellos a medida que construimos nuestro ejemplo. Lo primero será introducir los aspectos más básicos de nuestro problema. Se ha de resolverse en tres dimensiones o se puede aprovechar alguna simetría y hacer un modelo bidimensional con simetría rotacional, por ejemplo. Ha de especificarse también la física que involucra, como sería electromagnetismo, ondas acústicas, transferencia de calor, etc. Y también el tipo de estudio que se quiere realizar, por ejemplo estacionario o bien temporal durante un cierto tiempo para ver cómo evoluciona el sistema. Si escogemos la opción del asistente de modelo, lo primero es escoger las dimensiones de nuestro problema. En este caso será tridimensional. Luego debemos escoger la física que involucra y en este caso escogemos la opción de corrientes eléctricas y dentro de los desplegables que tenemos las diferentes opciones, la opción de electrostática. A continuación debemos seleccionar el tipo de estudio que para este modelo sencillo será estacionario. Le damos a estudio y escogemos la opción estacionario. Así se nos aparece ya la interfaz donde podemos empezar a trabajar. A continuación debe diseñarse geométricamente nuestro espacio de estudio. Esto puede hacerse a partir de geometrías sencillas ya incluidas en Comsol, como son cuadrados, círculos, conos, etc. O bien importándola en un archivo con formato compatible con Comsol, como sería un archivo .stl. Bien, vamos a comenzar construyendo la geometría de nuestro modelo. Para ello suele ser muy útil definir ciertos parámetros, como por ejemplo sería en este caso el radio de las esferas. Esto nos va a permitir que si luego queremos cambiar las dimensiones o reescalar el problema, con cambiar los parámetros automáticamente toda la geometría se va a reconstruir. Entonces imaginemos que en este caso las esferas son de radio A, que va a ser por ejemplo de 10 centímetros. Siempre que introduzcamos dimensiones deben introducirse entre corchetes y luego hay que darle al intro. Y añadimos una breve descripción para acordarnos de que hemos introducido en este caso el radio de la esfera. Vale, pasamos ya a construir la geometría. Dando al botón derecho se nos despliegan las diferentes opciones que tenemos, bloque, cilindro, cono, esferas, etcétera, superficies. En este caso vamos a pulsar la opción esfera y vamos a construir la primera de ellas, que va a tener un radio de 10 centímetros y puesto que va a estar separada de la segunda 5 centímetros la vamos a colocar en la posición menos 12,5 y muy importante las unidades entre corchetes centímetros porque si no Comsol va a considerar que estamos introduciendo metros. Le damos al intro y la construimos y podemos ver cómo ha aparecido en nuestra ventana de geometría. Pasamos a construir la segunda de las esferas y para ello podemos o bien volver a dar geometría y opción esfera o una opción más fácil y que suele ser muy útil es la de botón derecho duplicar. Esta es una esfera igual que la primera pero en este caso en vez de colocarla en menos 12,5 modificamos este campo y lo colocamos en 12,5 y podemos ver cómo ha aparecido la segunda de las esferas. Es importante introducir estas esferas en un dominio más grande que posteriormente rellenaremos por ejemplo de aire. Entonces vamos a construir una tercera esfera mucho más grande que las anteriores, en este caso de un metro, importante, vamos a hacer que esta esfera que representaría el medio en el que están inmersas las otras dos tenga una capa alrededor de anchura 10 centímetros a la que luego vamos a dar las condiciones de contorno de dominio infinito para que la física se resuelva correctamente. Entonces si damos a construir todos los objetos vamos a ver cómo ha aparecido esta esfera más grande en la que se aprecia esa capa de 10 centímetros que hemos introducido. Otra parte fundamental es dar condiciones a los límites físicos de nuestro modelo para así evitar reflexiones pero no tener que diseñar espacios demasiado grandes. Pasamos a continuación a definir las condiciones de dominio infinito en los límites de nuestro diseño de simulación. Para ello en la opción de definiciones al dar al botón derecho se nos despliegan las opciones de dominio de elementos infinitos y capas perfectamente ajustadas. Cualquiera de estas dos valdría. Para este caso escogemos dominio de elementos infinito y de forma manual seleccionamos los contornos que nos interesan que serían los externos de la esfera grande que hemos construido. Nos falta uno. Cuando se selecciona se colocan en azul y para luego ver los que se han seleccionado si vamos pulsando aquí se sombrean en verde en el caso de que estén seleccionados. En el tipo de geometría en lugar de cartesiano vamos a seleccionar esférico puesto que tenemos una geometría esférica y con esto ya estaría. Debemos también especificar qué propiedades tienen cada una de las partes de nuestro modelo. Si es un medio con alta conductividad o aislante, si tiene alta o baja capacidad calorífica, si es duro o blando, todo lo que se necesite según la física que se requiera estudiar. A continuación vamos a dar propiedades materiales a las entidades de nuestro dominio. Para ello en la opción materiales pulsamos botón derecho y vamos a darle a agregar un material de la biblioteca ya que si tenemos suerte el material que necesitamos para nuestro modelo estará incluido entre los que Comsol dispone en su biblioteca. Nos vamos a la derecha y nos habrá aparecido la biblioteca de materiales de Comsol. Entre los materiales más básicos se tiene por ejemplo el aire que vamos a usar para el dominio exterior y luego propiamente en el módulo de corrientes eléctricas se tienen materiales como sería el cobre, el hierro, etc. En este caso pues vamos a suponer que nuestras esferas son de cobre. Una vez que hemos pulsado sobre los dos materiales ya se han añadido a nuestro modelo y ahora vamos a seleccionar los dominios que tienen cada uno de estos materiales. Entonces por defecto se nos seleccionan todos los dominios pero siempre es aconsejable quitar esta selección, vaciar selección en la escoba de aquí y ir seleccionando los dominios que serían aire que serían la esfera de dentro y las capas externas y luego los materiales que serían cobre. Si vemos que no podemos llegar a uno de los dominios porque hay otro interpuesto lo que se hace es colocar el ratón sobre el dominio que queremos seleccionar y con la ruleta del ratón ir hacia delante hasta que se seleccione el dominio de dentro. Lo tenéis que probar para ver cómo funciona. Ahí estarían las dos esferas seleccionadas y vemos que dentro de cada material ha de estar con un tick verde la propiedad que hace que hace uso en cada caso la física de nuestro problema. Entonces aquí si nos faltara alguna propiedad por definir aparecería en lugar de un tick verde una cruz roja y este campo vacío y tendríamos que introducirla manualmente. A continuación viene el punto donde deben introducirse todas las condiciones de nuestro modelo que influyen en su comportamiento físico. Los parámetros iniciales, la presencia de fuentes, zonas con un comportamiento especial, condiciones de continuidad o interfaces... En definitiva todo lo que se necesite para definir nuestro problema. Una vez que hemos definido los materiales de los que se componen nuestros dominios vamos a definir los parámetros de entrada del modelo. Para ello vamos al módulo de la física, en este caso electrostática y al desplegar vemos que hay tres condiciones que aparecen por defecto. Estas aparecen siempre y se van modificando conforme vamos dando nosotros condiciones de contorno o entradas, parámetros de entradas nuevos. Entonces para recordar cómo se hacía vamos a definir un nuevo parámetro, en este caso lo vamos a llamar V0, va a tener un valor de 100 voltios, intro, y va a ser el voltaje de la esfera cargada, en este caso. Entonces, para dar ahora los parámetros de entrada de nuestro modelo, desplegamos con el botón derecho y vemos todas las opciones que tenemos dentro del módulo de electroestática. Las opciones en las que está toda la superficie coloreada son condiciones de volumen, de dominio en este caso, y las opciones en las que sólo está una superficie coloreada serían condiciones de superficie. Entonces lo que tenemos en este caso es una esfera cargada al ser un conductor, será como colocar un terminal, en este caso un terminal de voltaje con el voltaje V0, y aquí tenemos que seleccionar los contornos correspondientes. Entonces vamos a ampliar para ver mejor las esferas y tenemos que seleccionar la superficie de una de ellas, los 8 elementos de superficie. Entonces recordamos que esto se hace con la ruletita del ratón, se coloca el cursor encima y girando la ruleta y ahora se van seleccionando las superficies correspondientes. 7 ya tenemos y nos queda la última. Vale. La otra esfera, botón derecho y vemos que hay una condición de tierra, entonces hacemos lo mismo y seleccionamos las superficies de la otra esfera. Vale. Estaría. Entonces ahora si pulsamos en cada condición, vemos que en el caso de terminal 1 se nos selecciona el dominio de la primera esfera y en el de la tierra el segundo. Podemos ver en el apartado ecuación la ecuación que corresponde a esta condición. Por ejemplo, en el apartado tierra vemos que corresponde a un potencial nulo y en el apartado terminal vemos que corresponde a una superficie de potencial v sub cero. Compsol se basa en lo que se conoce como método de elementos finitos, que lo que hace es ir resolviendo las ecuaciones en puntos concretos del dominio y va interpolando en el resto. Estos puntos de cálculo se definen en el mallado. Así, un mallado más fino supone mayor tiempo de computación pero mayor definición y detalle luego en los resultados. Para mallar nuestro modelo la opción más fácil es usar una de las mallas que por defecto tiene Compsol implementadas. Para hacer esto le damos al botón derecho y escogemos la opción de tetraédrico libre. En tamaño especificamos el tamaño de la malla que queremos usar que el Compsolo calcula automáticamente en función de las dimensiones de nuestro diseño y de la física que vayamos a usar. En este caso vamos a poner por ejemplo más fina y en la opción del tetraedro debemos especificar la geometría que tiene que estar mallada con estas condiciones. En este caso sería la geometría entera. Si le damos a construir vemos que Compsol lo hace de manera muy rápido y casi siempre esta es la opción más sencilla a la hora de mallar. Pero imaginemos que no queremos hacer esto, que queremos mallar cada parte por separado. Imaginemos que queremos por ejemplo la malla más fina no ahora para toda la geometría sino solo para ciertos dominios. Vamos a escoger los dominios, a ver que se vean bien, los dominios por ejemplo de las dos esferas. Este y este, las dos esferas así estarían malladas con el tetraedro más fino. Pero imaginemos que ahora queremos que la esfera grande, o sea la que rodea a las dos esferas, esta tenga otro tamaño diferente. Le damos a botón derecho y especificamos el tamaño de este mallado. En lugar de más fina vamos a poner que tenga más definición, extra fina. Y por último nos falta por mallar las capas que rodean a nuestro modelo. Para este caso puesto que son capas de, por así decirlo, de contorno, de dominio infinito, vamos a usar la opción de capas de contorno. Aquí especificamos que lo que queremos es mallar solo la parte exterior y le damos ahora a construir. Ahora vemos que aparte que ha tardado un poquito más no se aprecia porque están superpuestas los diferentes dominios pero cada uno de los dominios estaría mallado de diferente manera. Los dominios 6 y 11 tendrían el tamaño más fino, el que se especifica al comienzo, el dominio 5 tendría el tamaño extra fino y luego el contorno exterior estaría mallado en forma de capas de contorno. Con todos los pasos previos ya completos estamos en condiciones de poner nuestro ordenador a trabajar y que calcule los parámetros, en este caso eléctricos, de nuestro espacio de estudio. Una vez que ya hemos definido todas las características de nuestro modelo y lo hemos mallado, estamos en condiciones de ya realizar su estudio. Para ello, desplegando la opción de estudio podemos ver la opción que hemos seleccionado previamente, en este caso un estudio estacionario, pero esto siempre puede cambiarse en este apartado de aquí. En pasos de estudio podemos hacer un barrido temporal, un barrido en el dominio de la frecuencia, etc. Una vez que tenemos seleccionado el tipo de estudio, cuyas características podemos ir viendo aquí, la malla que va a emplear, que sería la malla 1, etc. Le damos con el botón derecho a que nos muestre el resolvedor por defecto. Aquí podemos ver las características del resolvedor matemático que va a emplear para resolver las ecuaciones. Podemos ver por ejemplo el método de iteración, etc. Una vez que ya tenemos el resolvedor, le damos a calcular. Cuando la simulación se ha completado, podemos pasar ya a analizar y extraer conclusiones de nuestros resultados. Una vez que el ordenador ha terminado de calcular, podemos ya analizar los resultados que se han obtenido. En este cuadro de aquí debajo podemos ver el tiempo total que ha tardado la computación. En este caso han sido 10 segundos. Bien, se ha generado un paquete con los resultados, un paquete de datos y aquí podemos representarlos de diferentes maneras, como gráficos tridimensionales, bidimensionales, etc. Dependiendo del estudio que hayamos realizado. Por defecto, Comsol nos saca el gráfico del potencial en el espacio tridimensional. Entonces, por ejemplo, para este caso podemos ver que lo dibuja en tres planos, un plano X, uno Y y uno Z. Si diéramos por ejemplo a dos planos Z, pues vemos que en lugar de solo uno, el central, escoge dos. Podemos darle 10 y así tendríamos un barrido en el plano Z. Bien, imaginemos que ahora nos interesa conocer concretamente la distribución de potencial solo en uno de los planos, en el que contiene las dos esferas. Para ello debemos generar un paquete con los datos en ese plano y para ello en conjunto de datos le damos a botón derecho y plano de corte. Sería en este caso un plano XZ y la coordenada Y 0. Y al darle a gráfico vemos el plano en el que nos está escogiendo los datos. Comprobamos que es el correcto y si queremos le podemos dar un nombre para diferenciarlo. Plano XZ, XZ1. Intro. Bien, ahora en resultados lo que vamos a hacer es generar un gráfico bidimensional para ver la distribución de potencial en ese plano. Escogemos la opción de grupo gráfico 2D y de conjunto de datos tendríamos que seleccionar el plano que como en este caso solo tenemos uno, pues solo nos aparece ese, el plano en el que queremos representar la distribución de potencial. Para ver el parámetro que queremos dibujar le damos a la opción superficie y aquí debemos escribir el parámetro a representar. Entre las opciones de los parámetros que podemos representar gráficamente si le damos al botón de aquí vemos que se nos despliega en la opción electroestática todo lo que podemos calcular, la densidad de corriente, el campo eléctrico, el campo de desplazamiento, el vector de polarización, etc. Entonces le damos a gráfico y vemos como ahora se nos representa el potencial solo en el plano de interés. Si sobre esta representación queremos por ejemplo superponer las líneas de campo eléctrico, en este caso no sería un gráfico bidimensional sino que querríamos ver líneas de flujo y por defecto también nos aparecen las líneas de flujo del campo eléctrico. Podemos aquí desplegar y en lugar del campo eléctrico pues dibujar por ejemplo las líneas de corriente. En este caso vamos a dibujarlas con una densidad uniforme y vemos si nos parece que hay pocas líneas pues aumentamos perdón disminuimos la densidad, la distancia de separación y tendremos más líneas. Vemos cómo van de una esfera a otra. Con esto esperamos haberos introducido en el software de Comsol y que tengáis el primer material para empezar a usarlo y aprender. Solo tenéis que pensar vuestros modelos e intentarlos vosotros mismos.